La Cámara de Comercio Hispana de San Luis se energiza y se reinventa a través de sus miembros. Este jueves 21 de septiembre en el marco del mes de la herencia hispana la Cámara de Comercio en su celebración cultural hispana realizada en el Instituto Internacional de San Luis con bombo y platillo celebró sus 40 años con una feria de recursos para emprendedores la participación de más de 20 empresas y un festival gastronómico con varios restaurantes. El momento cumbre era la revelación tan esperada de una gran sorpresa bueno, al menos así lo publicaron lo cual les resultó muy bien ya que el invento contó con una elevada concurrencia, que por curiosidad y ante la expectativa de varias semanas finalmente la Cámara de Comercio de San Luis a través de un video revelaba el cambio de su logotipo. Se presentó y agradeció al staff de la Cámara por su ardua labor y dedicación, así como a la directiva. La Cámara de Comercio Hispana del Área Metropolitana de San Luis es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo mejorar las oportunidades comerciales para las empresas y profesionales hispanos mejorando así el desarrollo económico de la región de San Luis. Bueno, pues la gran noticia es que cambió el logotipo de la Cámara de Comercio Hispana de estar muchos años a luz azulito y muy simple cambió completamente el diseño y bueno, tienen algo nuevo que mostrar. Vamos a ver de qué se trata. La Cámara de Comercio Hispana es que no se trata. La Cámara de Comercio Hispana fue crezca para los que han embarcado en el áreas de la región de esta gran una serie de山 o para los amortes que se sacó la temor We've witnessed the incredible power of unity that we bring to the table. The time to refuse new energy is now to transform how we impact our workplaces, our businesses, our neighborhoods. The energy is palpable, the optimism infectious. It's time to showcase our potential, to present this city with the kaleidoscopes of flavor we offer. As the agency evolves, so do you spending years, entrepreneurs, and businesses. We are revitalizing, re-engaging, and re-energizing. Send us side by side as we amplify our workforce and small businesses. Now is the time to embrace optimism about our future. Join us in the journey of hope and empowerment. Cepas de movimiento. Together, we're not just leading businesses. We are strengthening communities. And now, put your hands together for our new brand. In the news, a little bit of the strength in the world. What do you think? Are you excited? How do you like our new logo? Do you like it? Do you like that? Is that yet? Let's see. Oh, my gosh. Thank you all for being here. We are so excited that you are here. And we are so excited to unveil our new logo. But it's not just a new logo. It's a new brand. It's a new energy. It's like the guia de la gente that's bringing this forward. So I just want to applaud you. Thank you for putting the energy behind this new design. He will focus his expertise in helping our small businesses grow. Okay. So this is the amazing team that makes all of this happen. So, our foundation work members here. Mike Sombrano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola chica! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Pacundo, Pacundo es aquí. Pacundo es en nuestro grupo de personas aquí, que están aquí para ti, que están aquí para nuestra organización. No pudiéramos hacerlo, no estaríamos aquí. Esto no estaría sucediendo sin todo su apoyo. Haciendo una mano de aplausos. ¡Gracias! 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 Así que de eso se trata, ya te cambió todo el logotipo, como conocías a la Cámara de Comercio Hispana, es la gran noticia que nos tenían, y viene Esperanza Awards, están hablando del evento que viene, y ya tienes boleto, pero bueno, y si no, cómpralo porque se acaba. Esperanza Awards es del grupo de líderes hispanos, y Adelante Awards es el de la Cámara de Comercio Hispana. Ahí quedó, esa era la gran noticia, cabrón todos los trípticos de la Cámara de Comercio Hispana, así que habemos logos nuevo. Bueno, yo me despido, ¡hey! Ok, me despido, este era el logo anterior, desaparece, se va Capito, ya no más, y vamos a tener un nuevo logo, que ya lo vieron, está muy lindo. Retiro, Cecilia Velázquez reportando para Red Latina. ¡Bye!